¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, que me pica la nariz! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Me pica la nariz! Oye, y si ahora me rasco queda mal, ¿no? Si me rasco queda un poquillo raro, ¿verdad? Libby Hill. Habla con la gente que está sola. ¡Qué bonica! Usando un sensor de movimiento, un miembro del equipo debe ser testigo en un evento paranormal y hay que escapar durante un ataque. Ahora, os facilito. Seguro, seguro. Seguro. Venga, voy a mirar la luz. Vale, está abajo. ¡Ojo! Mira que si cuando lo quitas... ¿Si está rojo? No, me estaba picando normal, ¿eh? Espera, que no puedo abrir esto. Ahora. Vale, tenemos luz. Escucho una puerta. Yo también. Nivel 5, nivel 5. Sí, en la habitación azul. Vale. Anti-araya. Dice, me gusta tu disfraz. ¿Te gusta lo que me ha costado de hacer? Lo que me ha costado, porque lo que es el de esto de... El maquillaje de los chinos, mal. Mal. ¿Por qué está aquí? Mal el maquillaje de los chinos. Uy, me había dado la sensación que esto tenía espacio entre medias. He tardado mucho más por eso. ¡Huesito! Mamen, ¿hay Ouija? No. Ah, pensaba que... Vale. ¿Qué? Vale, en la habitación azul. Sí, ahora voy. ¿Qué voy a dejar? Voy a dejar la cámara aquí. Le he chequeado uno, papá. ¿Estás aquí? Dame una señal. Ahí, Orbe. Dame una señal. Habla con gente que está sola. O sea, creo que te conteste. Estoy sola. No, estoy yo dentro. Estoy aquí. Ah, ya, pero estaba aquí. Dame una señal. A ver. No va a hablar. No. ¿Huellas o dots? No hay huellas. He abierto la gama esta y no hago huellas. A ver lo de momento. Vale, vamos a ver. Aquí hemos tenido... ¡Gracias! Con maquillaje me he dicho... No, este no es que estuviera vencido. Lo que pasa es que es malo. Es como si hubieran puesto crema con talco. Entonces... No, lo que pasa es que basta para que no me pueda rascar, para que me pique todo. Sí. Hay dots. Hay dots. Vale, espera. ¿Qué tenemos? Todo. Pero ¿y cómo hay dots? Si todavía no se ha presentado, ¿no? ¿Dots? ¿Qué más había? ¿Huellas? ¿Habíais dicho? Y medidor MF. Y MF5. ¿Cómo hay dos? Un gorio. Paso por adelante de la cámara. Pues se ha presentado. Pareció verlo. A ver. ¿Se manifestó? Sí. Joder, qué susto. ¿Qué pasaba yo dentro? Madre mía, menudo jaleo tengo aquí con los dos MF. Apaga uno, apaga. Tengo un jaleillo aquí. Bueno, 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 ya está. A ver, hay una prueba fácil para ver si es un gorio. Es el gorio, ¿verdad? El que es el gorio. Es un rayo. Es un rayo. Entonces, dots, huellas y medidor MF. No, no eran huellas, ¿verdad? Sí. No, hay MF, dots y orbes. Vale, vale, vale. ¿Qué momento si los orbes fueran...? Vale, no. Ya está. Es un rayo. Vale. Entonces, ya está. Orbes. Sí. Lo tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Censor de movimiento y escapar durante un ataque. Vale. El sensor de movimiento, bien. Lo del ataque, adiós. Ya vamos un poco tal que mal con eso. Yo no veo un mojón, por Dios. Voy a por otro. A ver, lo veo. Para confirmar. ¿Ves? Es que me pica la nariz, o sea, aquí. La nariz. A ver. ¿No me llevo nada? Sí, no. Pues el rato que llevo yo. Eres un cansino. Vale, solo falta que alguien huya, que alguien escape del evento. Pues lo llevamos, claro. Ok, yo no, yo salgo. Vale. Lo intento yo con lo del incienso. A ver, que yo no pierdo nada. ¿Por qué no puedo poner la vela? A tomar viento. Lo que es el... ¿Dónde estás? Hoy parece que te viva la radio. Qué majo, pero normalmente te escuchas música. Lo siento. ¿Qué iba a decir? ¿Y el fantasma que viene se le ve? ¿Qué es este? ¿Usa tu corte de pelo? ¿Ah, que sí? ¿Qué pelo? Si no me queda pelo. Que lo sepas, no me queda pelo. No, digo el avatar. Ah, el avatar. No, bueno. A lo mejor si lo ponemos. Déjalo, sí, ponlo ahí. Porque en la mano no creo que... Bueno, voy a morir. Total, ya voy. Ya voy. No pasa nada. A ver, ¿dónde me pongo yo? Para que ataque y me pueda esconder. ¿Dónde me escondo? Espérate, porque igual... Aquí. Moriré. Ya lo sé. Sí. Ahí ha pasado. ¿Lo has visto? Es un niño. ¿Cómo un niño? Está pequeñito. Y súper rápido, por cierto. Muéstrate. 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 Mira, ya me ha abierto la puerta al baño. Estaba haciendo un pipí. Muéstrate. Se estaba haciendo pipí. Le hemos visto pasar muy rápido. Muéstrate. 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 ¿A qué tres? No sé, muestra. Muéstrate. ¿Qué? Muéstrate. Muéstrate. Han desaparecido todos los locusts. ¿Qué locusts? Sí. Es que se ha puesto una pantalla en rojo con una calavera. Se llama Libby, por si quieres llamarla. ¿Lili? Libby. Ah, Libby. Sí, Libby Gil. Libby, ¿estás aquí? Libby, Libby. Libby, muéstrate. Libby. Libby, muéstrate. Libby, muéstrate. Libby. Muéstrate. Libby, muéstrate. Un momento. Espérate. Tengo aquí... ¡No! ¡Guau, qué mal! ¿Y es Esther? Libby, muéstrate. Muéstrate, Libby. Libby, muéstrate. Está... Lo tengo complicado, ¿eh? No... Es que no tengo espacio para esconderme aquí. Ya, es bastante complicado. Es que no tengo espacio, no tengo espacio. Acaba de pasar. Creo que no la hago, ¿eh? Es que no tengo espacio, porque claro... Pues, pues nada, vámonos. A ver. Si no se puede, no se puede, fuera. Bueno, y si vengo aquí, a lo mejor... Ah, bueno, espérate, porque igual sí. Libby, muéstrate. Libby. Libby, muéstrate. Libby, muéstrate. Libby, muéstrate. Libby, ataca. Libby. Chucho, chucho, ataca. Libby. Libby, ataca. Libby, Libby. Libby, Libby, Smith. Libby. No, es al tres. Es una manifestación. Es una niña. Es una niña. Ya me he cagado, ¿vale? Hasta aquí, hasta aquí... Mi intento de usar el incienso. Hasta aquí me aporto a ti. Menudo yuyu. Nos vamos, si es que total. Venga, va. Vamos a lo seguro. Sí, venga. Vámonos. Venga. Habéis puesto todo, ¿no? Sí, Raichu. El hueso. Digo, no, el hueso sí, pero no hemos hecho la foto al objeto maldito. Es verdad. Voy a aprender. Voy a tardar. Tengo que aprender a hacerlo, ¿eh? Lo del incienso, pero hay que estar preparado. Uf, qué susto. A ver, a lo mejor si... Lo hubiera podido probar, pero es que no atacaba y se hacía muy monótono. Venga. Da, Libby era una aburrida de la vida. Sí, 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 sí. Vale. ¿Dónde? Vamos a la Edge Guild. A la Edge... Phil. ¿O qué? ¿O queréis una granja? Vale. La Edge Guild, venga. Venga, va. Bueno. Lo que vea. Pues a la Edge Guild. Lo que elijáis, da igual. Totalmente fuera. Ahora nos metemos en el asilo. De ahí no salgo. Yo entro, pero no salgo. Bueno, el asilo se puede hacer en pequeñito. Se puede hacer chiquitín. Eso sí. Aquí vamos. ¡Hala! Venga. Pillo esto, pillo cámara y pillo linterna. A ver. ¿Qué tenemos? Habla con gente que está sola. Se llama Kevin... ¡Qué manía! Consigue un promedio de cordura 25. Repele al fantasma usando incienso. Durante... Y purifica la habitación usando incienso. Vamos, que tenemos que llevar incienso por un tubo. Ok. ¡Vamos allá! A ver. No he mirado dónde estaba la luz. Supongo que abajo. A ver. Cartas de tarot. Vale. ¿He pillado yo la de esto o no? ¿Quién tiene la cámara? Calla, que creo que he sido yo. Creo que la he pillado yo, pero es que he bajado al sótano a buscar la luz. Pero igual aquí no está la luz. Pues espérate que voy yo a por... Vale. Poder, que no veo cojines. No, no. No veo la luz. No veo la luz. ¿Dónde narices estaba la luz? Eh, la luz estaba... Ahí no. Ah, en el garaje. Sí, no, 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 no. Ahora ya quiere que hagas con tu voz. Da la vuelta por donde has venido. ¡Un momento! Y te digo a Misu. Misu, ¿por ahí por dónde vas? ¡Momento! No, Misu. Ah, ¿ya la estima? Vale. Pues ahora, ya sabéis dónde está. Eh... Fotete. Gracias, Fotete. Iniciamos. Cuenta atrás. Fotete. En principio estamos aquí buscando a ver dónde ha dicho que estaba. En el garaje. Pero no sé dónde está el garaje. Siempre pierdo el garaje. Ya sé dónde está el garaje. El garaje está aquí. Tenemos escondites. Tenemos escondites. No sé yo si es una voz creepy o es una voz chorra. Yo diría que es una voz chorra. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espera, a ver. Está arriba, está arriba, está arriba. Vale, está. Nivel 5. Arriba. ¡Ya da! Ah, el huesito. ¿Dónde? En la escalera. Hostia, y he subido por ella, ¿eh? ¿Cómo que...? ¡Oh, no! ¡Joder, como para no verla! Poco más nos tropezamos. ¡Huesito! A ver. Eh... ¿Dónde hay? Como para no ver el huesito. Eh... 10. 10, 10, 10. No. 10, 10, 14. Me podía haber tropezado. Creo que no es el pasillo mismo, ¿eh? Temperatura alta. Aquí no es. Cerrar las puertas, que no... Me están... Me están saliendo... Sí. Pero temperaturas altas, ¿eh? ¿Pero en dónde? Aquí. ¡Uy! Que no lo he parado. ¡Ay! Que lo he reiniciado otra vez. Eh... Cancelar. Ya. Ey, invitación. ¿Es esta? ¿Es esta? Eh... No. Temperaturas no da, ¿eh? ¿Quién tiene fotos? Huella latilar. ¡Ay, mira, yo! Sí. Espera. Espera, que la... Que tengo que enfocarla bien. Si no, no pilla. Si no, no nos sale de tres estrellas. Ahora. Si no muevo. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Pues ahora, ya sabemos dónde es. Eh... Aquí las temperaturas, ¿cómo van? Pues... Altas. Trece. Joder. Once. Diez en el baño. Nueve. Es que claro, igual está de... De Wandering. Vaní acá, vaní acá, vaní acá. Eh... Huella latilar. ¿Qué pasa? Tres coma dos. Es aquí. Es aquí en el baño. Aquí. Gonzalo. Vale, pues voy a poner el proyecto de dos que le he traído. Vale. Eh... Voy a dejar trastos. Sí, se hace lo que se puede, ¿verdad? Es que... Además, cuesta ponerse en situación cuando estás haciendo otras cosas, ¿eh? Cuesta mucho. A ver. Eh... Temperaturas, nada. Eh... Incienso durante un ataque. Purifica la habitación con el incienso. Eh... A ver, espérate. Vale, hemos dicho que huellas hay. Sí. Huellas hay. Huellas. Vale. Eh... Libro, todo esto ya está puesto. El dot también. Sí. Pues me llevo un cruci, me voy a llevar sal. Y a ver qué pasa. Vale. Y me estoy trayendo las cosas que hemos puesto aquí en el pasillo. A ver. Por aquí. Vale. Por aquí. Y por si se da una vueltecita... Eh... Sí. Mira, mírale. Acáme de pisar. Se ha pisar, se ha pisar. Aquí. Vale. Mirad con las huellas, a ver si lo tenéis. Sí. Mira, hay huellas en el suelo. Vale. Entonces no es espectro. Hay huellas, sí. Vale, ¿qué llevo? Ah, el cruci. Deja el cruci. Mi cámara de fotos no sé ni dónde la he dejado. Espérate que voy a ir dejando cosas por ahí. ¿Dónde he dejado mi cámara de fotos? Me quedo sin aire, casi, casi. Total, estoy muerta. O sea que... Está aquí, creo. Sí, es así. Estoy muerta, no pasa nada. Vale. Eh... Se manifiesta por un segundo. ¿Por qué estás aquí? Sí. Oye, espera, que estoy en medio. Estoy... Está haciendo mi culo. Eh... Orbes no se ven. No se ven. No se ven. No se ven. ¿Veis? Es que me pica todo, pero hasta la cabeza me pica. Y ahí no hay maquillaje. O sea que no es el maquillaje. Es que a lo mejor con mi luz no ves. Que tengo la luz encendida. Ah, claro. Apaga, apaga. A ver ahora. Está todo apagado, creo. Ah, pues no. Se ve igual. Ah, será por el proyector. El dots. Claro. ¿Lo quito? ¿Lo quito? Un momento. A ver, sí. Para ver si hay gorbes. Voy. Que me he rayado. Que he oído un crujido. Oye, ¿me estás acechando? No me gusta, eh. Espérate que se me complica lo de coger el dots. Ahora. Ya está. No se ven. No se ven. No, no hay orbes. ¿Por qué estás aquí? Hala, pues enchufa el dots. Espérate. Ya. Le he liado. Ahora. Uy, ha pisado. ¡Ah! Estás aquí. ¡Porras! Se ha puesto delante mismo de la cámara. Y no tengo la cámara de fotos. Eres muy feo. Se ha puesto delante mismo de la cámara. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás aquí? Habrá dicho. ¿Y esta quién es? ¿Se ha metido en el baño? Yo quiero ir. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué más me llevo? ¿Me llevo otro cruci? ¿Dónde estás? No. Es que claro, lo que tenemos que hacer es lo del incienso. Le metemos el incienso. Escritura, temperatura... Puerta, ¿qué puertas sonó? ¿Por qué estás aquí? Mira, me llevo otro. Ahí, ¿por qué estás abriendo puertas? ¿Por qué estás aquí? Vale, eh... No, a este le gusta abrir puertas. No, no quería esto. Vale, la vela no quiere ponerse. Vale, perfecto. El libro está adentro. Sí, sí, sí. De que uno fuera por la... ¿Qué está aquí? Voy a purificar la habitación. Oh, la, 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 oh. Oh, la, 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 oh. Vale, no hace falta encender el mechero. Ah, ¿no? ¿Qué va? Yo no lo he encendido y se me ha encendido el incienso. Ah, mira. ¿Por qué estás aquí? Consigue un promedio de cordura inferior. Vale, habrá que mirar. Ozono 96. Bienvenido al coural. ¡Oh, lisozono! Que sepas que Esther no está. ¿Dónde estás? Pues fantasmeando. De momento, vamos a aguantar. Voy a buscar un sitio para escondernos porque es que si no, verás tú. ¿Dónde estás? Tengo sitio aquí. No, jolín. ¿Dónde está, Pa? A ver, ¿dónde está? ¡Ay, la leche! Sí, hemos encendido el incienso, sí, sí, claro. Sí. Había que purificar la habitación, pero es que yo no veo ningún sitio. Yo no veo ningún escondite aquí, ¿eh? Así, en el garaje. Sí, está aquí. ¿Estás por aquí? Vale, en el garaje tenemos escondite. Hablaba solas, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Ozono? Está atacando, está atacando. Corre, 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 corre. ¿En el garaje? ¡Ay, me he hecho foto! ¡Me he equivocado de clic! ¡Alí! Para que me muera, le hago foto. Me he equivocado de clic, le doy al derecho en vez de al izquierdo. Mira que te... ¡Ojo! Venía de abajo, ¿eh? Por cierto. ¿De abajo? Sí, venía por las escaleras. O sea que este se está moviendo por todos lados. Sí, claro. A ver. ¿Habrá cambiado de habitación? Ni idea. Ya os digo que me ha pillado y que estaba subiendo las escaleras. Digo, le hago... Joder, tío, que me equivoca de clic, ahí que joder. 12, 14, 18... No. Igual ha empezado el ataque estando el de paseíto. Pues lo mismo, estaba de paseo por ahí por la casa. No, no, sigue... La habitación sigue helada esta, ¿eh? Sí. Pero no hay temperatura baja, ¿no? No. Unos 3 graditos o así. Entonces, ¿te puede descartar? Sí, yo creo que sí. Tampoco ha tirado nada. No. ¿El MF? No, no, tampoco. No. Orbes tampoco, los descartamos. Y Tíbet. Bienvenido al Coudal. Olís, Lizibet, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale. A ver, el medidor no lo sé, porque es que como ha atacado fuera, yo tengo el medidor aquí dentro. Entonces, no sé si hay medidor o no. Vale. Ha abierto una puerta aquí arriba. Le gusta abrir puertas, eso sí, le encanta. A ver. Ha abierto otra puerta. Eh, no. Andenda, ¿dónde está el medidor? Está encima del tocador, en el baño. Vale. No, esto es una linterna. El otro. El otro, este. Es que pilló lo que no es. Dame una señal. Vale. Dos. Dos. Dame una señal. Dame. Se ha comido una pata del cruci. Se la ha comido mientras estaba yo ahí. La, 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 la. Sí, te he saludado antes cuando has entrado. Ozo, ¿no quieres entrar? También en Discord. Yo he ponido una racha de dos de dos. Maravilloso. Vaya. Bueno, en una techo lo acompañé yo, ¿eh? Es verdad. Hablar tampoco ha hablado. Cuando atacó el fantasma, ¿fue silencioso? Eh, sí. No le, no le escuché. No le escuché subir. Es un gorio. Eh, ¿no es el mailing el que no dice, no hace ruido cuando ataca? Es el gorio. ¿Es el gorio? Ah, no, no, no. Sí, es el mili, mili, mili. ¿Verdad que sí? Me sonaba. A ver, lo que sí que cuando estaba arriba, o escuchaba la, cuando... Es que no escuché, no, es que creo que lo escuché cuando ha subido. Es que le he visto directamente y me ha matado. Pero no, no creo que haya hecho ruido. Esa sería la escritura. Escribe en el libro. Escribe en el libro. Escribe en el libro. Escribe en el libro. ¡Que escribas, leñe! 5, 5, 5 y 5... Espera, 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 espera. 5 y se... Y que se me ha comido el cruz y otra vez. 5. ¿Eso te pasa a ver? Creo que se ha cabreado un poco, ¿eh? Se ha cabreado un poquito, sí. Me da a mí que no le gusta que le den órdenes. No sé cómo lo veo. ¡Sí, ozono! Nada, el libro no lo esquive ni queriendo el mamón. Oye, ¿y el libro del baño? A ver, espera, el gorio. Déjame ver una cosa, gorio. Vale, el gorio tiene que ser dodge, pero no hay dodge. Y el mailing, el mailing, 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 mailing... A ver, tengo un problema. No puedo hacer, no puedo cambiar de página ahora. Ahí la virgen. Venga. No para de tocar las puertas. Pero el mailing... ¿Mailing? Espera, podéis sacar el libro porque creo que lo ha escrito. Vale, espora. Porque yo no lo veo bien, es que es aquí en una esquina, no sé qué. Lo he movido, creo que lo he movido, eh, lo hago. Es que veo como cosas raras, no sé si es del libro o es del suelo. Como voy a fantasma no puedo verlo. A ver, aquí no... No, ese no, el otro, el que está aquí en la esquina, en el baño. ¡Ustras, le ha pegado un viaje que no veas! No, pero no ha escrito. No ha escrito, ¿no? No. ¿Qué va? Sí, como tiene unas X ahí raras puestas, ¿las ves? Espera, sí, parecía, pero... A ver... Es que me lo veo bien. ¡Bueno! No. Escribe en el libro. Escribe en el libro. Espérate, que ya no tengo cruci. Y el otro también se ha fundido media pata. ¿Qué malo? ¡Qué mala leche tenéis! ¡Que está quemado! ¡Que se ha quemado el otro! ¡Vámonos! ¡Fuera! Ya no hay crucis. ¡Ya no hay crucis! No, le oigo andar. Pero el tío no escribe. ¡Dios! 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 ¿Me oís? Sí, 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 te oímos, te oímos. Le he oído andar. No sé si eso cuenta. Es cuando ataca, ¿no? Cuando no se le oye el mailing. A ver, espérate. Es un fantasma muy activo y sonoro. Se rumorea que es silencioso cuando ataca. Tú lo estás oyendo, pero cuando has atacado, tú no lo has oído. No. Pues entonces... Como suben las escaleras, las escaleras es lo que más suena. Claro. Y no le he oído escribir. Yo creo que es el mailing. Lo que tendríamos que mirar... Lo que pasa es que ya no tenemos protección. O sea que... Como no le pasemos otro cruci... ¿Hay otro incienso? A ver. Yo he lanzado el mechero. Estaba buscando a Esther. Le ha molado a Esther. Se ha cabreado conmigo. Eso a lo mejor... Oye, a lo mejor le ha puesto a tono que le mandara. ¿Qué sabe? Uy, había una puerta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué no me he enterado? He oído un timbre, pero no... Que lo vivo le ha puesto a tono eso de que le mandaras... A saber lo que le va a este fantasma. A saber. Escribe. Escribe en el libro. Escribe. Escribe en el libro. Escribe. Espérate que esta gente me fío menos. Uy. ¿Le oyes? ¿Está aquí? ¿En el pasillo? Ay, sí. ¿Está aquí en el pasillo? ¿Le ves? Dice. No, estoy en el... Los dos cruces, hijo. Va para acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí estaba. Pues no. Justo aquí en el... Los dos, los dos. Ha aparecido aquí. Estaba cantando. Ahí va. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Que no me puedo mover. ¡No! He tirado el incienso en lugar de darle con el otro botón. Digo, a ver si le pego con el incienso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Viva el mundo espiritual! ¡Hola! ¡Ay, qué bueno! ¡Es que estaba aquí transparente! ¡He ido a darle al incienso! Digo, le doy, le doy con el incienso. Y voy y le doy con el otro botón y se tira el incienso. Esto de los botones no es lo mío. No se le oye al atacar. No, es un mailing. Es mailing. Espera, es mailing, ¿eh? Ponemos mailing. Venga. Es mailing, es mailing. Sube Esther, que Bisu nos deja en tierra. ¡Voooy! ¡Tres! Bueno, al menos esta vez nos ha dado tiempo. Pero no hemos podido saquear la casa, ¿eh? No, es verdad. Hay que saquearla. Es un mal ladrón, eh, Esther. No me ha dado tiempo. ¡Ay, qué joder! ¡Era un gorio! No te creo. No. Pero si no ha dado dos en ningún momento.